Y tiembla a su voz, y tiembla a su voz Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios Todos lo verán, cuán grande es Dios Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios Todos lo verán, cuán grande es Dios El tiempo está en el principio y el fin Principio y el fin La Trinidad de Dios El Padre, el Espíritu Número de Dios Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios Todos lo verán, cuán grande es Dios Si todo es hombre, todo lo es Cuán grande es Dios y alabar Y mi miseria, cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán, cuán grande es Dios Mi corazón, mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón Encona la canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Canción Guaya Que estén Guaya Que estén Guaya Que estén Guaya Que estén Guaya